Continuamos con gente sin cine y lo estamos escuchando porque ya está conectado Santi, Selly, Santi, ¿cómo andas? Fe te habla Hola maestro, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿Cómo le va, señor? Te veo muy streamero Estoy... es el micro este Parece... parezco un streamer, es verdad, pero... Pero es mi habitación, que a la vez es mi home studio, entonces... Bueno, nada Me gusta, me gusta eso Che, Santi, ¿vos sabés qué estaba pensando? Y justo me apareció la imagen tuya, decís, este es mi estudio Qué bueno que está el hecho de poder grabar uno cómodamente en su casa Y cómo fue cambiando eso Vos tuviste la posibilidad de no hacer esto De estar en estudio, producir diferentes cuestiones Y pasar a esto, ¿qué te resulta más cómodo? ¿Esto, el estudio? Bueno, depende para qué, en verdad Porque para trabajar en ideas de composición O ver cosas en detalle del vivo, por ejemplo Cuando grabo y tengo que retocar O... bueno... Nada, me gusta trabajar en casa porque no tengo límites de horario ni nada Pero el estudio también tiene su magia Seguro, seguro Che, y estás con 3D En primer lugar, 3D hace referencia a... Tres dimensiones O 3D es el tercero D Y tenés algún amigo ahí en el tercero O bien el tercero ¿A qué se referencia? 3D empezó como un chiste de ser el tercer disco, en verdad Sí Pero... También hay algo del audio del disco Que tiene como cierta profundidad que hace sentido con ese nombre Sí, sí, totalmente Vos sabés que hemos hablado con vos El año pasado hicimos nota con vos Y hablábamos de lo anterior tuyo Digamos, tu propio trabajo personal Y escuchando lo nuevo Pienso en donde hay mucho más cuestiones bailables Mucho más letra En donde antes por ahí se prestaba más atención a lo musical Hoy por ahí le das más profundidad a la letra, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, sí, sí A ver, creo que en este disco hubo una especie de actualización Y de mejora en todos los sentidos de la composición Creo que hay canciones con letras muy directas, muy definidas Sí Mucho más que nunca Pero también creo que tanto las melos, la producción Y todo está como un escalón más arriba Yo lo siento de esa forma este disco Seguro En cuanto a producción, que trabajaste con personas diferentes ¿Cómo fue? ¿Hubo cambios? La producción la hicimos con el mismo equipo Fuimos cuatro Y las personas que me acompañaron fueron Didi Woodman, por un lado Argentino, que vive fuera desde hace un montón de años Que formó en Brazilian Girls en Nueva York Y vivió 20 años allá Y ahora vive en Madrid Y trabaja también con Nati Peluso Diego Mema Uno de mis músicos favoritos Gitarrista increíble Y productor también Que es coproductor de un montón De casi toda mi música Sí Y Nahuel Barbero Que es parte de Hipnótica Una banda de la cual soy fan Y que también es productor Seguro Che, Santi, vos vivís en Córdoba Estás más en Buenos Aires Vivo en Buenos Aires Vivo en Buenos Aires Desde hace cuatro años Desde el 2019 Desde tu solista, digamos Tu etapa solista Desde el último año de Salva Pantallas Y sí Y el principio de mi etapa solista Sentí que fue muy diferente el cambio Digo, a lo personal, a lo musical Más allá del cambio de uno vivir en una ciudad mucho más grande Por ahí, o donde de luna a la luna tenés cosas Digo, ¿se reflejó en tu música eso? Bueno, creo que en parte sí Porque lo que tiene Buenos Aires O como cualquier capital, digamos Del mundo Es que muchos profesionales Así muy tope de línea Se vienen a vivir acá Por el volumen de trabajo que hay Entonces uno, en una ciudad como esta Está en contacto permanentemente Con mucho talento Y con mucha gente muy profesionalizada Y que está todo el tiempo investigando Y está todo el tiempo como Como tratando de mejorar en distintas áreas Que no es que no pase en el interior Sino que lo que sucede acá Es que hay mucho volumen de eso mismo Entonces, al estar así estimulado Yo creo que influye en el artista En el músico, en la persona En todos los sentidos Seguro, totalmente Y está bueno lo que decías Que tenés como una banda favorita Y la posibilidad de Buenos Aires De poder verlo en cualquier día Pienso en Rosario yo Y pienso también en la pregunta De cómo es el tema de No del under Pero de esa posibilidad De lugares chicos De ir y tocar Porque por ahí en Rosario y Córdoba Es como más parecido al hecho De que por ahí jueves, viernes, sábado Y ya el domingo no tanto En Buenos Aires de luna a lunes Podés ir a tocar a algún lado Yo creo que sí Buenos Aires Buenos Aires tiene demasiada propuesta Entonces, hay cosas que están fijas Todos los lunes Como... La bomba Sí, bueno, iba a decir eso La bomba Después tenés los martes La grande Que es una dam Sí, sí Como esas propuestas Muchas más Y de muchas escenas distintas De muchos géneros Entonces sí es Tiene un volumen cultural La ciudad que es increíble Pues eso En ese sentido Que yo creo que Que sí Me representó un crecimiento Realmente me encantaría Que en algún momento Córdoba, Rosario Y todas las ciudades del interior Puedan Como aumentar Su volumen cultural Y Y hacerlo Que la cosa sea cada vez más federal Pero bueno, nada Siendo realista Hoy por hoy Creo que Que la mayor cantidad De movidas en simultáneo Viven acá En algún punto Seguro Estamos escuchando de fondo Ya ni mis amigos me contestan ¿No te contestan tus amigos? ¿Es experiencia propia eso? No, no Es un chiste Es una forma de Una forma de reírse Cuando uno se obsesiona A tal punto con algo Que ya logra cansar Hasta a sus amigos Seguro Cuando tenés temas nuevos ¿Sos de presentárselo A tus amigos Ya medio armado Todo O le vas tirando Digo a las personas más cercanas Tuyas Digo amigos Relaciones que tengas ¿Le tirás alguna sorpresita previa O ya todo el tema armado Cuando lo tenés? No, no En general hago parte A mis amigos Del proceso O sea Cuando Cuando lo compongo A la Cuando Cuando empiece la produ Soy de mostrarle A mis amigos No No a todos Obviamente Pero si tengo Tengo un grupo Con el que Con el que comparto Por lo general lo que hago ¿Y se escucha consejo? A ver tío Che La verdad que esto Maso Y vos por ahí Si esto va a ser un hit O al revés Vos pensás que es un hit Y un amigo te dice Che O no Y un amigo te dice Esto va a explotar todo Si si A veces A veces Me doy cuenta Por sus reacciones Claro Como que Más allá de lo que me digan O no Me doy cuenta Cuando algo les gusta mucho Y cuando algo Por ahí no tanto Si Las miradas no mienten Tampoco No no Eso no Y sobre todo Con gente que conoces Seguro Seguro Si Trabajaste con Chano Como fue la experiencia Fue una muy buena experiencia La verdad Trabajar con Chano El Es un loco Muy sensible La verdad Muy piola Yo lo conocí A través de Bambi Su hermano Y compañero de Tambiónica Con quien yo había grabado Una canción Para su disco Que se llama Yo vivo en una canción Si Les recomiendo Una canción que me encanta La verdad Y Bueno Con Chano Nos conocimos en el show De presentación Del disco de Bambi Y hablamos un rato Después Él me invitó A cantar a un show Suyo En Córdoba Que justo yo estaba ahí De visita Y En ese show Le dije Que estaba grabando un disco Me dijo que le mande temas Le mande un par de temas Y eligió Incomprendida Que fue el que finalmente Grabamos juntos Si Yo había dejado un Había escrito toda la letra del tema Pero le había dicho Que si quería escribir Una parte de él O sea La parte que él cantaba Que Que obviamente para mí Era un placer Un honor Y al final Decidió quedarse con la letra Que había escrito yo Porque me dijo Que le parecía Que estaba bien Y que respetaba Como que estaba Que estaba bien la letra No quiso cambiar nada Así que Que simplemente fue Bueno Ponernos de acuerdo Y grabar las voces Y fue una jornada Que estuvo re buena Excelente ¿Cómo fue la recepción De los temas En el público? Porque digo El tema Una vez que sale De tu órbita Y ya te ha subido A los diferentes plataformas Me imagino Que deja de ser de uno Si viene de uno Deja de ser de uno Y pasa a ser del público ¿Cómo fue la recepción? La verdad que recibo Comentarios súper lindos Sobre el disco A diario Muchos colegas También Mucha gente Que antes Quizás no se había fijado En mi música Ahora sí A través de este disco Así que estoy contento Y no veo la hora De empezar a sacarlo De gira Ya Todas estamos ensayando Justo para Para el show Que voy a hacer En Rosario Que es Como una de las primeras Veces que saco A esta banda Del disco nuevo Y estamos muy entusiasmados Porque suena bárbaro Lo menciona este Rosario 17 de noviembre En el Centro Cultural Güemes ¿Con qué se va a encontrar El público? Bueno Se va a encontrar Con el tercer show De la De la 3D Band Que es la banda Que armé Para este disco Es un Un formato de banda Muy acorde A la estética Que plantea el álbum El batero Toca Rototoms Por ejemplo Que son esos Toms Ochenteros Que tienen Un sonido Así muy característico Bart Que es El Tecladista Y que toca Sintes Y todo Es un animal Y el Kofla Que toca la guitarra También Me parece Que es una banda Que Que puede defender Esta música Muy bien Estoy muy contento Y es la tercera vez Que vamos a tocar Ya aprendimos A tocar Todo el disco Me gusta Es como Se siente Como una Nueva Primera vez En algún punto Porque Porque es una banda Nueva ¿Te ponés nervioso? ¿Te seguís poniendo nervioso? A ver La última vez que hablamos Hacía muy poquito Que había tocado en el Ollapalooza Había 172 millones de personas ¿Te seguís poniendo nervioso? ¿Te seguís poniendo nervioso? No, no No mucho Ya no Estoy disfrutando Estoy disfrutándolo Antes por ahí Me ponía un poco más nervioso Pero Pero la verdad es que Que no Estoy Estoy tranquilo Y Y lo vivo con mucha alegría Cada show ¿Sos un tipo tranquilo? ¿Se nota? A veces sí Otras veces más o menos Hay que encontrarte en esas épocas Eh Santi ¿Qué se te viene después de Rosario? ¿Tenés proyecto ya? Después de Rosario Eh Creo Creo que no tengo ningún show más Digo creo Porque hay un par de cosas Que De confirmarse Serían Sí Pero Creo que Que no hay más shows Vamos a A terminar de cerrar Ciertas cosas con la banda De 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 Emprolijar Porque ya del año que viene Arrancamos en el Ollapalooza Y ya es toda la gira de presentación del disco Claro Pero Pero creo que es En algún punto Como una despedida Ya del vivo este año El show en Rosario Ahí va Lola ¿Tienes fecha ya? Decime si o no Porque todavía no están definidas No sé qué día toco todavía No me dijeron Ah claro Porque estamos todos dudando a ver Quién toca con Arkham Fire Quién toca con Blink Limpi Que viste Estamos viendo a Kiko Entra a comprar Vamos a las 3 de la miércoles Pero estemos el día que estás vos Ojalá Libres y gratuitas Libres y gratuitas Pueden conseguirlas a través de Entrada Play Es mi despedida de año Por suerte he podido ir gratis Una vez más a Rosario Es la segunda vez que puedo hacer esto Y me pone muy contento Porque también en un momento como este Comprar una entrada por ahí Representa un esfuerzo doble Para la gente Así que si puedo Ayudar desde ese lugar Feliz Y bueno Nos vemos Va a estar buenísimo Ojalá que puedan venir el viernes Seguro Santi Agradecerte el tiempo Felicitarte primero por el disco Fundamental Segundo Francia Y tercero Felicitarte por el tema de la gratuidad Porque no es una boludez Lo que estás diciendo Más en una época en la que vivimos Bueno Gracias Muchas gracias por todo Segundo Francia me encanta Y bueno Nos vemos el viernes seguramente Dale Dale Nos vemos Gracias por el espacio Dale Te mando un abrazo Pasá a Santi Selly El viernes 17 de noviembre En el Centro Cultural Güemes Nosotros